El misterio que pases en la vida, yo vio conmigo de miedo, conmigo de miedo, conmigo de miedo, conmigo de miedo, conmigo de miedo. El misterio que pases en la vida, yo vio conmigo de miedo, 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 conmigo de miedo. El misterio que pases en la vida, yo vio conmigo de miedo, 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 conmigo de miedo. El misterio que pases en la vida, yo vio conmigo de miedo, 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 conmigo de miedo. El misterio que pases en la vida, yo vio conmigo de miedo, 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 ¡Gracias!